Hola, muy buenas a todos y todas. En esta ocasión os vuelvo a traer uno de los terminales Android de los que a mí me gustan y como siempre me vuelven a gustar por su extremada buena relación calidad-precio. En este caso os traigo un ZTE Skate, vuelve a ser de una de las dos marcas chinas que están calando profundamente en España, Huawei y ZTE, y que están intentando competir en un sector medio, aunque ahora ZTE está empezando a presentar modelos que intentan entrar en el sector alto ya, a competir con los grandes. En esta ocasión es un terminal que ha sido conseguido a través de Yoigo y que tiene unas especificaciones a mi juicio bastante interesantes para su precio. Tiene una pantalla de 4,3 pulgadas, por supuesto tiene 3G, tiene Wi-Fi, tiene GPS, Bluetooth 2.1, cámara de 5 megapíxeles con flash, acelerómetros, radio FM y reconoce tarjetas microSD. Como punto interesante, viene con una microSD incluida en el precio de 2 GB que ya trae instalada. El precio en Yoigo de este terminal son 139 euros y esto en modalidad prepago. Quiere decir que te compras el terminal y recargas la tarjeta de Yoigo si quieres. Si no quieres, pues como suelo hacer yo o como suelo recomendar hacer a quien me pide consejo, olvidas esa tarjeta de Yoigo, liberas el terminal y le pones la de tu operador favorito. En este caso, el operador favorito vuelve a ser PPFoom por su interesante relación también calidad-precio, tanto en su servicio de voz como de datos. En este caso, se ha vuelto a seleccionar el bono que es el más habitual, 651 MB de transferencia mensual por 6,9 euros al mes. Y llamadas, tarifa igual a cualquier tipo de teléfono, tanto sea fijo como móvil de cualquier operador, de 1,9 céntimos minuto, con 15 céntimos de establecimiento de llamada. El precio de la liberación, en principio es un poco más caro que otros terminales que liberé, que andaba por los 4 euros, ha sido de 29 euros. Digo que es un poco más caro porque es un terminal relativamente reciente y digamos que los liberadores habituales en sus tarifas tienen la liberación de este modelo, pero de Vodafone, de Orange o de Movistar, pero no tenían el de Yoigo. Por lo tanto, hubo que mandarlo a liberar por cable. Aún así, es una liberación que no hace que pierdas la garantía, con lo cual es bastante recomendable. Y además, se ha comprado también una funda, que a mi juicio es interesante. Es una funda de piel, en la que el teléfono encaja perfectamente y lo protege de eventuales caídas. Tiene el hueco para la cámara y su flash, el hueco para el altavoz del teléfono y control de volumen por un lado, conexión de auriculares por arriba, de 3,5, estándar, botón de encendido, apagado y puesta en espera y conector, como es habitual, micro USB. Por la parte inferior no tiene nada, bueno, tiene el agujerito del micrófono. Y lo que menos me ha gustado de este terminal, pero que, bueno, tampoco es una pega como para no comprarlo, es que los botones típicos de Android 2, de Android 2.algo, son físicos. El botón de retroceder, el botón de menú y el botón de home. Por lo demás, en cuanto a hardware, poco más que decir. Bueno, la funda, como veis, lo tapa perfectamente, es de imán. Ha costado también sobre 29 euros, menos de 30. Pero es una funda que a mí me gusta bastante. Permite trabajar con el terminal, cogiéndolo de esta forma y cerrarlo fácilmente con ese imán. Vamos a ver un poco el terminal en funcionamiento. Bueno, lo que no comenté todavía, lleva Android 2.3, que, bueno, a estas alturas la verdad es que es una versión un poco anticuada del sistema operativo. Podría venir con una versión 4. Pero, bueno, es la que trae. Sí que se está trabajando en ROMs. Incluso ya he visto alguna con Jelly Bean, con Android 4.1, pero todavía no es estable, con lo cual, de momento, toca esperar. Cyanogen todavía no tiene una ROM oficial para este dispositivo, con lo cual, pues, mejor quedarse quitecitos si queremos que el teléfono sea completamente estable hasta que surja alguna alternativa fiable. Tiene una batería de 1.400 mAh. Y, bueno, como veis, la pantalla de entrada es la típica de Android 2. Una cosa que sí me ha gustado bastante es que el sistema operativo está bastante intacto. Quiero decir que no está toqueteado demasiado por ZTE. Con lo cual, tenemos un sistema operativo limpio y, digamos que, siguiendo los cánones de Google en cuanto a interface de usuario. Me ha sorprendido gratamente la velocidad con la que se mueve por todas las pantallas, la sensibilidad de su pantalla touch screen. Muy interesante. Y, en principio, por lo demás, tiene 512 MB de RAM, con lo cual tenemos garantizado que vamos a poder recorrer aplicaciones sin demasiado problema. Y, bueno, las cosas que he probado hasta ahora van realmente fluidas. Tratándose de un terminal de 4,3 pulgadas, pues os podéis imaginar que, bueno, dependiendo de las manos de cada uno, el dedo te puede llegar a todas las esquinas de la pantalla o no. En mi caso, una pantalla de 4,3 pulgadas, sin problema. Puedo llegar a cualquier posición de esta pantalla. Poco más que deciros. Si queréis un teléfono de 4,3 pulgadas, con una buena velocidad de proceso, con una cámara bastante decente, donde 5 megapíxeles, con flash. Y, sobre todo, bueno, otra cosa, otra característica que no suelo mencionar, pero que me sorprende bastante de los terminales tanto de Huawei como de ZTE. No sé si es que he dado la casualidad o que realmente es así en todos los modelos. Tiene un altavoz, además de potente, muy, bueno, de mucha calidad. La verdad es que, escuchando podcast a través del altavoz, suena como si fuera una radio de unas dimensiones mayores, porque tiene unos graves bastante bien equilibrados. No suena, pues, ese típico sonido agudo de un altavoz pequeño. Suena muy bien. Y, bueno, creo que nada más que deciros. Tiene la tapa, como viene en los terminales actuales, de encajar, no de deslizar. Y, bueno, en este momento está todavía sin SIM. Está esperando a que su dueño legítimo le ponga su tarjeta de PPFone. Y, como veis, tiene una gran batería. Os decía, de 1400 mAh. Y la tarjeta microSD que viene incluida en el precio de 2 GB, que, bueno, para empezar, no está nada mal. Nada más. Ya sabéis que lo tenéis de oferta esta temporada en Yoigo a 139 euros. Más lo que queráis hacer con él, lógicamente. Si queréis permanecer en Yoigo, la verdad es que sus tarifas de datos tampoco están nada mal, aunque de momento no se aproximan a las de otros operadores como PPFone, más móvil o, en algunos casos, 20. Espero que os haya gustado y que si necesitáis un terminal con una pantalla un poco grandecita, pues lo tengáis en cuenta. La verdad es que a mí me ha encantado. Hasta la próxima. Hasta la próxima.